Señal Internacional Y en los detalles de lo que está pasando en el mundo, una multa millonaria por crisis de opoides, un juez federal de Ohio, ha ordenado este jueves a las farmacéuticas Walmart Inc., CBS Health Corp. y Walgreens Boats Alliance Inc. a pagar 650.6 millones de dólares a dos condados del mismo estado por daños relacionados con la crisis de opoides. La cantidad impuesta por el juez tendrá que abonarla durante los próximos 15 años para ayudar a los condados de Lake y Trumbull a hacer frente a las consecuencias de la crisis de salud pública creada por la venta indebida de estos analgésicos, que ha provocado miles de pacientes enganchados o muertos por su uso. El coste total por las campañas farmacéuticas que se enfrentan a demandas por opiacedos podrían ser finalmente de más de 22 mil millones de dólares, según estimaciones de Bloomberg Intelligence. Tras conocer el fallo, las acciones de CBS bajaron un 1.3%, las de Walgreens 2.8% y las de Walmart un 0.2%. En más información de lo que está pasando en Estados Unidos, el ex jefe financiero de la empresa de Trump se declara culpable del fraude fiscal. Allen Weisselberg, el exdirector financiero de la organización Trump, se declaró culpable por haber conspirado durante años en una trama de fraude. Weisselberg, que trabajó durante décadas para el negocio de Donald Trump y que está considerado como uno de sus escuderos más fieles, alcanzó un acuerdo con la fiscalía y será sentenciado a cinco meses de cárcel y cinco años de libertad condicional y al pago de casi dos millones de dólares. Weisselberg se declaró culpable de los 15 cargos que le habían imputado y que incluyen delitos de fraude fiscal, conspiración y falsedad documental. La empresa de Trump y el directivo fueron acusados el pasado verano de operar durante más de 15 años en una trama de evasión fiscal. El exdirector financiero reconoció haberse embolsado más de 1,7 millones de dólares por los que no pagó impuestos. En otra información, se paraliza Londres debido a una huelga masiva de los ferroviarios británicos. Los trabajadores reclaman mejores salarios. En el Reino Unido, trabajadores del ferrocarril lideran una gran huelga para reclamar mejores salarios ante el aumento de la inflación y la reducción del poder adquisitivo. Este viernes, toda la red de transporte de Londres estará prácticamente paralizada y permanecerá alterada durante todo el fin de semana. Network Rail, el operador estatal de la red, ha pedido a los británicos que viajen solo si es absolutamente necesario. En julio, la inflación alcanzó el 10,1% en el Reino Unido y según previsiones, podría superar el 13% en octubre. En otros detalles, el narcotraficante José Luis Oliva, conocido como el Señor de los Cielos, fue extraditado este jueves a Estados Unidos. El presunto narcotraficante hondureño José Luis Oliva, conocido también como el Señor de los Cielos, fue extraditado hoy a Estados Unidos. Allí enfrentará juicio bajo acusación de introducir cocaína a ese país. El avión de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, que lleva a Oliva, despegó hacia las 8 a.m. hora local de la base aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa. Oliva, quien al parecer también tiene nacionalidad nicaragüense y usaba el nombre de Raduán Omar Zamora, fue solicitado en extradición el 6 de abril de 2021. El acusado fue capturado a mediados de mayo en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, y hoy fue llevado al estado de Texas. Según investigaciones de Estados Unidos, Oliva ha participado en una organización de tráfico de drogas a gran escala, en la que operaba como miembro desde al menos el 2011, con la utilización de lanchas rápidas, barcos pesqueros, sumergibles, transportando droga desde varios países de América del Sur hasta su distribución en Estados Unidos. Con Oliva, son 34 los hondureños extraditados a Estados Unidos por narcotráfico desde 2014. Y en la información de lo que está pasando en Europa, después de las olas de calor, ahora Italia y Francia son azotadas por violentas tormentas. Ya hay víctimas mortales. Después de las repetidas olas de calor de este verano, parte de Europa hace frente ahora a otros fenómenos meteorológicos extremos. En Italia, un violento temporal de lluvia y viento ha azotado las regiones del norte y el centro, en particular Toscana, dejando a su paso dos muertos, ambos por caída de árboles, así como una veintena de heridos e importantes daños materiales. Esta misma furia climática ha golpeado a la isla mediterránea de Córcega, donde ya se cuentan cinco muertos, entre ellos un adolescente, un pescador y una mujer que practicaba kayak. La tormenta, que ha venido acompañada de ráfagas de viento de hasta 224 kilómetros por hora, también ha dejado una veintena de heridos y 45.000 hogares privados de electricidad. Nueve departamentos del sur y el este de Francia continental también han sufrido lluvias torrenciales. Tormentas repentinas acompañadas a menudo de granizo, que provocaron inundaciones en ciudades como París, Marsella o Lyon. A muchos turistas, como esta mujer, el fenómeno les sorprendió dentro de sus caravanas y tiendas de campaña. Ha quedado destrozada, totalmente abierta, explica. Nos refugiamos aquí con los niños, pero luego el granizo agujereó la tela, así que fuimos a refugiarnos al coche. Agua a raudales, que sin embargo no va a solucionar a corto plazo los problemas derivados de la sequía en Europa, pues la tierra está tan árida que se ha vuelto impermeable y no absorbe la lluvia, lo que provoca inundaciones. Zelensky descarta acuerdo de paz mientras haya tropas rusas en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descartó cualquier acuerdo de paz con Rusia, sin una previa retirada de las tropas rusas que invadieron su país. Así lo declaró durante el encuentro entre el jefe de la ONU y el presidente de Turquía. Zelensky se dijo muy sorprendido de oír decir al presidente turco, Recep Tayyip, en Drogat, que Rusia estaba dispuesta a cualquier, algún tipo de paz, y agregó que primero salgan de nuestro territorio y luego veremos. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero. En las primeras semanas de la ofensiva, intentó llegar a Kiev, pero fue rechazada. Y desde entonces, concentró su operación principalmente en el este y el sur del país, con el apoyo de las fuerzas separatistas prorrusas de la región del Donbass. Esta es la información más importante a nivel nacional e internacional. Josefina, regresamos contigo. Muchas gracias, Fátima. Gracias. Gracias.